hola bienvenido a este su canal yolanda cocina internacional aquí tenemos dos rábanos un nabo una zanahoria un cuarto de lechuga dos huevos 25 gramos de azúcar 10 gramos de sal una remolacha 35 gramos de vinagre y 200 gramos de agua vamos a hacer una ensalada con huevos pocho pelamos la verdura la lavamos muy bien como siempre y después de lavada vamos a cortar con una mandulina usted si quiere la puede también hacer con un cuchillo si no tiene una mandulina puede la puede cortar muy finita con un cuchillo sea redonda cuadrada como le guste esta es una buena ensalada para desayuno vamos a hacer el picos echamos el agua el vinagre la azúcar y la sal lo movemos bien para que se disuelva toda la azúcar vamos a echar las remolachas separadas de las otras verduras para que el color de las remolachas no cambia el color de las otras le echamos el agua y la vamos a dejar reposar hecho por la mañana y lo usamos en la tarde o si quiere dejar el amanecer de un día para otro mejor porque está súper buena si prueba la verdura así pues siempre haría su ensalada así con esa verdura vamos a quitarle bien el agua asegúrese que quede bien escurridita porque la lechuga también ya está lavada y escurrida ahí le ponemos un poco de aceite y un poquito de sal no tiene que ponerle más nada porque ya tiene vinagre solo sal y así esto para hacerlo a ver como hacemos el lobo colcho le ponemos vinagre al agua y ya le bajamos el fuego como estaba hirviendo le bajamos el fuego así que así se enfría ahora mientras la meneo así se está enfriando un poco yo lo dejé bien bien blando si usted lo quiere hacer más duro pues lo deja o lo puede hervir con todo y la piel y ya con la cáscara lo dio con la cáscara y ya le pela y ya está si le gusta duro a mí me gusta el lobo muy duro que ya lo saben esta ensalada se la comerá mi marido porque yo esta no la puedo con este huevo así tan blando que pienso ensalada wow que pinta que les aproveche cuando la hagan chao chao hola dios lo bendiga dice isaías capítulo 29 versículo 24 y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina esto es cuando usted recibe a jesucristo en su corazón a usted el espíritu santo le va a enseñar va a aprender por medio de él porque porque le va a rearguir usted se va a dar cuenta cuando usted está haciendo algo malo por ejemplo la murmuración es lo que más afecta a la sociedad porque muchas veces uno pone un comentario murmura de alguien por ahí usted no sabe que está murmurando porque solamente pone un comentario entonces el espíritu santo nos reargulle de esas cosas y así aprendemos a no murmurar por eso aprendemos la murmuración a mí 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 a de